Bueno, estoy en una gasolinera y voy a ponerle gasolina al carro Y aquí se pone así, miren, llegamos a la gasolinera Uno se baja y tiene que ir a pagar allá Voy Hola, 10 dólares, la máquina 5, por favor No. 5, 10 No. 5, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gracias Bienvenido 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 Entonces le puse 10 dólares Voy a abrir la caja A por carro Aquí Ya salió Un poquito Un poquito Y aquí Aquí marca Los dólares Es que le pones la cantidad Y aquí los talones Y eliges la de menor precio Quiero este Sacas Presionas este Y Ahora Voy a ponerle La gasolina Ya que está ahí Ya empieza a contar aquí Ahí está Yo le puse 10 dólares Y Vamos a ver Cuántos galones son por 10 dólares Según yo Según yo Un galón Tiene 4 litros Son 10 dólares Y Son 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 Como 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 11 litros 3.563 galones Bueno Ya ahí paró Ahora Ya La saco Y la guardo Y ahí hay un Para limpiado Y listo Ya quedó Ya que hay para limpiar los Los vidrios Cada quien se limpia su vidrio Y allá Se pone Allá está la máquina de aire Si uno quiere ir Ponerle aire a las llantas El diésel El diésel 2.69 Ahí están los precios De la gasolina Y el diésel Aquí hay muchas Compañías Gasolineras En México Ya también van a poner varias Bueno Nos metemos Al carro Y veamos Y veamos Si subió Más o menos subió Tenía un cuarto nada más Pero bueno se me rinde mucho Y veamos Bueno Bueno Eso es todo Aquí es así Uno va a pagar A la caja Después Indicas Cuanto Cuanto dinero Le vas a poner Al auto De gasolina E indicas La caja El número de la De la gasolinera Que te toca Ya está la 9 La 5 Yo me estacioné en la 5 Le dije dame 10 litros En la maquina 5 10 dólares En la maquina 5 Y bueno Ya Ahí está Sunchendo comercial Vamos